Por eso nos preguntamos, ¿dónde estás, Aventina? Hola, Pito, hola, Grupo. Yo estoy acá porque hoy es un día espectacular para estar en la Rambla, así que nos vinimos a la Rambla que ha dirigido. Voy a agradecer a la estación de servicio ANCAP que está acá, a sus empleadas y a su encargado que nos permitieron muy gentilmente salir en el móvil desde acá, resguardarnos en un techito. Así que nada, esa gentileza hay que agradecerla porque de muy buena manera nos dijeron que sí y ahora sí voy a venir con lo que les prometí. A ver. Porque esto que les voy a mostrar nunca lo vieron. Es algo que nunca han te visto. Pará, ¿dónde estás vos es donde lavo el auto? Ahí es donde lavas el auto automático. ¿En serio? ¿La vas acá? Claro, ponés fichas, ahí está. Ponés fichas y le ponés el agua. Ponés fichas y le pasas a la aspiradora. Ponés fichas y le pasas a la aspiradora. ¿Y dónde sale el aguafito ahí? ¿Dónde sale el aguafito? De una manguera. ¿Cuántas fichas metés en total? Y según, una en la aspiradora tenés que poner. Y otra en el lavaje tenés que ponerle jabón y agua de enjuagarlo. Así que por lo menos tres. Bueno, cuando tenga un auto voy a venir a probar la experiencia. Muy bien. O me lo podés prestar vos, Fito, y te lo lavo. ¿Cómo no? Es una experiencia exótica. Realmente impresionante. Debe estar lindo. En verano sobre todo. En invierno te la regalo con el viento acá y acá. Bueno, chiquilines, me vine para mostrarles a una peluquería móvil. ¿Cómo? My Cat se llama. Cat de cortar. Peluquería móvil. Ah, pensé que de gasto. Yo nunca me he dicho algo igual. Mirá lo que es eso. De cut. De cortar. De pelo. Mirá lo que es. O sea, es una camioneta a simple vista. Si estuviese cerrada verían una camioneta. Pero se arma todo un despliegue bajo una rampa. Tenemos una silla de ruedas que ahora vamos a explicar por qué. Y te subís y es una peluquería. Vamos a subirnos. Ya de una. Ay, pobre señora. Le estás cortando. Permiso. Estoy cortando el peinado. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien. Bueno, presentate, ¿cómo te llamás? Y vamos a contar de esta maravilla novedosa. Bueno, soy Marcelo. Esta idea comenzó en tiempos de pandemia, ¿verdad? Era un plan que venía postergándolo hasta que, bueno, se fue dando. ¿Cuál es el objetivo? Porque es una camioneta, entonces, al ser una peluquería móvil, seguramente... Porque yo sé que, por ejemplo, conozco varias vecinas o en mi barrio, en las buenas señoras, que iba el peluquero a la casa. Claro. Como que, porque no se podían mover o no podían salir. El servicio que hace mucha gente es a domicilio, que yo también lo estoy haciendo. Pero la idea es ir a domicilio sin entrar al domicilio. Y para personas que están en cama, que llevan mucho tiempo en la cama. Que me ha pasado, tengo la experiencia de haber ido y la gente está como de mal humor. Y después que uno la atiende, la deja más linda, cambia el humor, cambia el entorno, en realidad. Este, tratan mejor a su familia también. Este, y la idea era también sacarlos, poder sacarlos un poco de sus casas, traerlos a la rambla, peñarlos frente al mar, que mucha gente lo disfruta. Capaz para la gente más joven es una bobada, pero para la gente grande... Es como un mimo bien grande y además, si vos atendés en tu casa, que es súper válido, pero viniendo acá a este ambiente es como que estás en una peluquería. Mirá el espejo precioso que hay y todo. Y también la idea era que se sienta como en un camarín, ¿verdad? Que se sienta como en una estrella y que lo puedan disfrutar, porque también van a estar solos, el trato va a ser muy personalizado, ¿verdad? Y la idea es que lo disfruten y que sea una experiencia diferente, ¿no? Y además, ponle, acá tenemos para lavar el pelo, que si fueses a una casa en realidad tenés que arreglártela con la pileta, medio incómodo si la persona... Generalmente son chicos, generalmente. Es incómodo para la persona y para uno mismo, ¿no? Entonces la idea era esto sin butaca para que con la silla de ruedas ya directamente lo pasemos y se sientan cómodos y puedan disfrutar de un buen lavado, una buena atención. ¡Qué bárbaro! Bueno, acá ya tenemos a una modelo, o sea, tenemos a una clienta. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo te llamás? Bueno, mi nombre es Mariela y yo conozco a Marcelo hace 24 años, así que tengo una trayectoria ya con él. O sea, sos clienta de Marcelo hace 24 años. 24 años que regresé al país y estoy con él como mi peruquero, muy feliz con su emprendimiento porque realmente es algo único en Uruguay donde él va a poder desarrollar su peluquería móvil tanto en Motovideo como en Punta del Este como en Atlántida o donde se... Claro, o sea, y lo importante es la posibilidad que él está brindando a las personas de que puedan acceder a la peluquería sin tener que ir realmente a la peluquería. O sea, ¿qué pasa? No es fácil haberse disponer de tiempos. Por ejemplo, las personas que trabajamos estamos con el tiempo muy corriendo. Entonces, el tener la peluquería ahí o decir, mirá, a tal hora, en tal lugar, es algo muy práctico. Lo que pasa es que tenés un tiempito libre, no en tu casa, pero en algún otro lado y se acerca Marcelo y te resuelve a toque. Claro, eso es lo importante porque, por ejemplo, estás en la oficina y tenés que estar arreglada siempre. Entonces le decís, Marcelo, por favor, a tal hora, y él está ahí. Entonces eso es lo lindo de poder contar con este servicio. Qué bárbaro, ¿qué te estabas haciendo vos ahora? Mirá, recién llegué con este día de humedad terrible porque tengo un evento esta tarde y me va a hacer un bracking. Un bracking. ¿También te lo hizo Marcelo? Lo hace Marcelo, todo, todo de Marcelo. Como te dije, hace 24 años que soy su cliente. Mi pelo está en sus manos. Qué bárbaro, qué bueno que es el vínculo con el peluquero. La peluquera es importante porque pasás pila rato, conversás todo. Fundamental. Fundamental porque vos te sientas realmente en empatía con la persona para que te entienda y sepa qué es lo que tú querés. Claro, es fundamental. Marcelo, y te hago una consulta. ¿Cómo es el tema de agenda? O sea, ¿te pedís un tiempo anticipado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? Sí, pueden mandar mensajes, mensajes por WhatsApp, o pueden después en la página de Oh My Cat se van a poder agendar. Con día y hora, a lo que le sirva a cada uno, ¿verdad? Así sea en horario de trabajo, o en el día que sea, la hora que sea. Tener flexibilidad. Digo, la hora que sea tampoco. No, claro, tampoco te vamos a llamar a las 3 de la mañana, Marcelo, venía a cortarme el pelo. Bueno, puedo tener una emergencia. Pero, como decía Mariela, si estás en tu trabajo, no te lavaste el pelo, tenés una reunión importante, sabés que me podés llamar y en media hora estás pronta. No tenés que salir, si hace frío o calor, solo cruzar y subir a la camioneta ya estás pronto. O sea, fue planificado, pero también resolvés algún imprevisto. También, sí, claro, sí, sí, esa es la idea. Y de otros departamentos te pueden llamar, porque a nosotros nos miran de todo el país. El teléfono ya está en pantalla, así que ya lo pueden agendar. ¿Pueden llamarte de otro departamento? Sí, recién está empezando. Esto es como que está todavía en pañales, ¿no? Digo, vamos paso a paso. Pero yo creo que más adelante sí vamos a, si podemos, ir al interior. Sería una gran idea, sí. Qué bárbaro, claro. Sería bueno que una gira por el interior. Tenés una modelo de lujo, de lujo. Bueno, aparte, lo que él implementó de la rampa para las posibilidades, para las personas que no tienen la posibilidad de movilizarse, es fundamental también tenerlo en cuenta, porque no todas las personas de repente pueden ir a la peluquería por sus propios medios. Entonces, el tener la posibilidad de subir con una silla de ruedas y que te atiendan como lo mereces, es algo muy, muy lindo. Sí, de verdad. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dejar que sigas quedando más linda todavía, porque estás bárbara, sí. Sí, pero seguro va a quedar mucho mejor. Muchísimas gracias, Marcelo, y felicitaciones. Y ojalá vengan muchas clientes. Bueno, cuando quieras. Vayas vos, en realidad. Estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Se vamos a dejar seguir trabajando. Y nosotros nos despedimos por un ratito nada más. En un rato volvemos a ver en qué anda la ciudad y a hablar de primeras veces también. Esta es la primera vez que nos subimos a una peluquería.